Claro que es muy importante lo que está sucediendo allá en el ruedo, pero quiero que sepan también que el ambiente que tienen las mamás y los papás de estos jovencitos está de primer nivel. Me encuentro con la porra que viene desde el estado de California, aquí están las mamás de los charros de herencia charra y también de la escaramuza el lucero. Hoy voy a platicar con Jacqueline, cuéntame Jacqueline, todo lo que han tenido que pasar para estar aquí en el nacionalito. Híjole, pues primeramente que nada, lo que hemos pasado han sido muchas emociones extremas, muchas prácticas, mucha dedicación, mucho empeño, mucho coraje para traer a nuestros niños y traer a todas nuestras escaramuzas aquí y poder hacer presencia en este nacionalito. Oye Jacqueline, ¿qué les dicen a los niños para que se enamoren de México y quieran venir a charrear? Pues lo que les decimos es que esto es una tradición, esto es México, esto es parte de nosotros, es raíces de nosotros, de los papás, de los abuelos, de toda una historia mexicana y tiene que amar esto que es México porque esto es la cultura de nosotros los mexicanos. Pero bueno, además de la charrería, de la cultura y del calor familiar, también hay fiesta, ¿por qué no? Porque toda esta gente de California nos trajo la banda, así es que ¡que venga la fiesta! ¡que venga la fiesta con la banda! Y mientras, nosotros seguimos aquí disfrutando junto con todos ustedes de todo lo que está sucediendo en este campeonato nacional charro, infantil, juvenil y de escaramuzas. ¡Vamos a disfrutar!